Solo quiero que puedan crecer el mensaje, ese es nuestro único objetivo de los ocho. Clarita, está bien. Yo quiero un cambio verdadero, un presidente que no importe más su pueblo, que es el dinero. Hay que esconder Perú, avanzará, cerrar los ojos, que vale la pena soñar. Yo quiero un cambio verdadero, un presidente que no importe más su pueblo, que es el dinero. Hay que esconder Perú, avanzará, cerrar los ojos, que vale la pena soñar. Tienes que entender que problemas en todos lados hay, pero tienes que sacar una sonrisa. Solo de esa manera los problemas podrás solucionar, porque hay tantas cosas en la vida que te golpean. Tal vez te ganaron esta pelea, pero ponte en el pie e intenta ganar a tu la guerra. Lo malo lo tienes que dejar de lado, y quieres mirar un buen futuro. Mira tu presente y olvides el maldito pasado, como dices en el pasado, pisado. Y sigues mirando atrás, entonces aún no te has superado. Sigues pensando en lo que pasó, pero en ninguno de tus problemas jamás lo metas a Dios. Porque si te puso barrera cero, para que te haga mucho mejor. Puto barrera es mi, si quieres o un blanco, ahora sea kick-off. Yo quiero un cambio verdadero, un presidente que no importe más su pueblo, que es el dinero. Hay que esconder Perú, avanzará, cerrar los ojos, que vale la pena soñar. Yo quiero un cambio.